No te preocupes por los perros, sino por las personas. Máxima velocidad. Nos movemos. Deben estar alejándose de la costa para comenzar la pelea. ¿A dónde se han ido todos? ¿Sabes, Batman? Las cosas son mucho más simples ahora. Todo es automático. No necesito cámaras, ni tampoco personal que maneje los perros. Controlo toda la acción con solo oprimir un botón. ¿Quieres saber qué hay detrás de la puerta número uno, Batman? Una de tus creaciones de Celestona, las he visto. No creo que hayas visto esta. Es mi primer experimento con esta droga. Creo que se me fue un poco de la mano. Iba retirándolo del circuito, pero sabía que algún día me sería útil. Calma, amigo. No voy a lastimarte. Mucho. Calma, amigo. Calma, amigo. Calma, amigo. Calma, amigo. ¡Vamos! Eres más entretenido que muchos de mis perros, Batman, pero debo enviar un informe por la red en diez minutos, así que me temo que esto tendrá que ir por vía expresa. ¡Vamos! ¡Vamos! Buen perro.